Aprendizaje y ecológica en cada clase. Desde nuestro modelo coformativo pretendemos elevar la conciencia y valores de la comunidad estudiantil. Desarrollamos el mayor potencial personal para trabajar de manera colaborativa en cuidar el planeta. Como ciudadanos planetarios debemos tomar conciencia de proteger la vida de las personas, de la sociedad y del planeta. ¡Activa tu ecológica!